¿Emergencias, dígame? ¡Hay hombres armados en mi casa! ¡Me dicen que tengo que ir con ellos! ¡No, señor! ¡Pase lo que pase, no vaya con ellos! ¡Me están diciendo que me entreguen! ¡Me intenté coger algún objeto! ¡Ehm, como una sartén! ¡Ya la tengo! ¡Si te intentan atrapar, golpean esto la sartén! ¡Me están diciendo que tienen una sartén y no me disparan! ¡Ni se te ocurra tirar esa sartén! ¡Enseguida va a llegar la policía! ¡Pero si la policía ya está aquí! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué mal! ¿Eh? ¿Mal? Jaime... Espera un segundo... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No ves que se intentaron salvarle la vida a alguien? Esa persona es un criminal. La policía ya va intentando arrestarle media hora. Espera un segundo... ¡Oye! ¿Los hombres armados esos no serán por algún caso a la propia policía? ¡Pues claro que sí! ¡Jejeje! ¿Cómo que claro que sí? ¡No creía que fuese necesario aclararlo! ¡¿Cómo que no?! Ningún criminal llama a emergencias a denunciar su propio arresto. ¡Yo creía que este era el número de emergencias! ¡Pero es que esto es otra cosa! ¡Esto para mí es una emergencia! ¡Dile que tire la sartén! ¡La sartén, eh... tírala! ¡Pero no me habías dicho que no la tiras, eh! ¡Ya! ¡Pero es que no sabía que eras un criminal! ¡Hostia, que por ser criminal ya no tengo derechos! ¡Por favor, entrégate! ¡Que hoy es mi primer día! ¡Pero, pero, pero tú dijiste! ¡Ya sé lo que dije! ¡Pero es que no sabía que eras un criminal! ¡Me voy a quejar al sindicato de criminales! ¡Hola! Ha colgado. Acaba de huir de la policía. Al parecer, se ha evadido de la policía a sartenazos. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Estás despedido!